había desde su base operacional de santander adelante con este extraordinario juego el strategic command de la segunda guerra mundial con esta fabulosa partida que estamos librando contra jabichu javi herranz seguidor del canal ya sabes que si tú quieres jugar en alguna de estas partidas no tienes más que dejármelo puesto en la caja de comentarios y veremos de ponernos de acuerdo con el juego cualquiera de los cuatro estrategic command con el escenario y con el bando que preferamos para jugar lo grabamos los vimos y así disfrutamos todos de ello también recordarte que puedes suscribirte al canal si no estás suscrito como dicen ahí en todos estos manuales de youtube y que también pues agradecen los likes pero sobre todo a mí lo que me mola es que comentéis porque eso me da pie pues para poder responderos que es para lo que nació este canal para tener un rato divertido de interacción con todos vosotros seguidores de este tipo de juegos bueno vamos a ver esta segunda guerra mundial avanza estamos presionando ahora ya muy duro con los soviéticos para evitar que los alemanes se me dispersen por otros frentes así que vamos a ver qué nos tiene preparado Javier Ranz estoy muy orgulloso de la actuación de los griegos dicho sea de paso adiós 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 au acción alemana me ha hecho un daño en esta partida terrible adiós a ese buen cuerpo bueno parece que quiere luchar por esmolex como me ha molado eso ha tomado nicosia pícate tú por dónde mi pobre unirio de cazas. Bueno, no lo ha hecho mal. Mira tú por dónde. Perdemos Trieste. Supongo que aparecerá la República de Saló. Bien, vale. Muchas cosas por hacer. Uy, falta toda China. No creo que eso haya sido muy buena jugada. La verdad. Un ejército británico, un ejército no de carros y un bombardeo. Bueno, vale. Aquí hay muchas cosas. Bien. Bueno, vamos a ver. Porque aquí ahora... Bombardemos Sendmelo. Pero esperad, no con ese. Con este. Bombardemos Turs. Vale. Bombardemos Turs. Oh. Buf. Que potra he tenido. Hola. Buf. 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 Hay que ir subiendo para ahí Hay que irme Y dale. Bien. Acelera un poco. Ponte ahí. Acelera un poco. Ponte ahí. Vale. Y ahora. Ejército. Ejército. Acelera un poco. Acelera un poco. Muy bien. Estos aprovechamos. Vale. A ver. Acelera un poco. Acelera. Al agua. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Vale. Yo creo que aquí no vamos a necesitar ya más destructores. Así que majo, para arriba. ¡Muy bien! ¡Gracias por ver! Vale, Schoenhauer coges todos, ¿eh? Venga, seguimos por aquí. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Bien, vamos allá. Este es el primero. Este es el segundo. ¡Gracias por ver! 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 ¿Cuánto tiene de rango? 6 Pues te vas al agua, ¿eh? Vaya que si te vas al agua ¡Vaya que si te vas al agua! ¡Vaya que si te vas al agua! ¡Vaya que si te vas al agua! Bien, todo eso ya preparado Venga, nos vamos ahora a Oriente Medio, ¿verdad? A Oriente Medio, madre Aquí con nuestros amigos A ver, vamos a quitar Venga, vale, aquí este ya le tenemos Entonces vamos a poner aquí Este crucero Y este ya Quitamos el Raider Vale, vale, entonces ahora Hay que quitar Este de aquí Venga, fuera Modo Raider Fuera Modo Raider Venga, fuera Modo Raider Fuera Modo Raider Vale, estos dos Vale, estos dos Bien Bien Muy bien Este pasará Este pasará a la siguiente Para allá Uh, sí que estás en modo Raider Muy bien Venga Este Un SAF Un SAF Vaya que se va a por ti Vaya que se va a por ti Muere Mueres ahí, ¿eh? Hay que recuperarte Voy a ponerte ahí como cebo Voy a ponerte ahí como cebo Vamos a ver Qué pasa si cortamos esto Por qué no Nuestros amigos de China Vaya que se va a por ti Vale 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 ¿Vaya que se va a por ti Venga, vamos allá Presionamos todo lo que podamos Eso iba a ser un poco chorras Recuperamos un ejército Y el resto para ti No me he acordado de hacer compras con los británicos Vamos a esperar a por un cuerpo A por un ejército Bien, puse ¿Dónde están esos cazas? ¿Dónde están esos cazas? Pues no me va a quedar otra que ir para allá No quería ir Sí, ahora sí Bien, vamos a esperar a por un ejército Basta, vamos a esperar a por un ejército Cazas ¡Suscríbete! 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 Esto todavía. Vamos a este, nos va a doler. Vamos a doler. Vamos a doler. Vale. Vamos a doler. 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 Y este cuerpo que se vayan preparando. Bueno chicos, no está esto nada mal. Le hemos dado fuerte aquí arriba. Ha perdido dos unidades de carros, con lo que eso supone. Hemos desembarcado en Francia. Más que vamos a llevar. Aquí nos estamos atrincherando de maravilla. Debería haberte puesto aquí. Pero bueno. Venga, informes. Veamos a ver los informes. Vamos a ver cuántas unidades le quedan al alemán. Que ha perdido muchos. Es 68. Nuestro amigo japonés sigue aguantando como un león. Vale. Barquitos, alemanes, 15. No, aviones. 6 para nuestros amigos japoneses. Barquitos, 13. Japón, 11. Bien. Gráficos, investigación, Japón, nada. Alemania, nada. Paz, 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 paz. Venga, vamos a ver. PPMs. El amigo japonés baja en picado. Ya no tiene tantas pérdidas, pero simple y llanamente quiero deciros que ya hay un convoy, dos convoys que están liquidados. Tú tienes que ponerte ahí. De hecho, tú te vas a poner aquí. Hay dos convoys liquidados, ¿eh? Uno, dos. Este va a caer ahora. Tres. Y este habrá que liquidarlo el más rápido. Vale, eso decíamos que nos lo guardamos para ver si conseguíamos un ejército. Guardamos. Guardamos. No, no quiero enviar nada. Pasamos de turno. Guardamos. Supongo que estará tratando de bajar los submarinos para los que tenían Rusia, digo. Para tratar de bloquearme el Atlántico. Llega un poco tarde ya. Bueno, pues nada chicos. Hasta aquí. Sin más, se despide Pavía desde Cantabria.